¡Suscríbete! Y aún cuando caiga vuelve a empezar Esta vez buscaré darle a la historia un final No consigo fingir que no fue nada para mí Esta vez buscaré darle a la historia un final No consigo fingir Estuve tomando del tiempo alguna razón Alguna respuesta olvidada Y esta canción no quiere entender que el camino Por el que corrí me estuvo acercando a tus pasos Solo me fui esta vez buscaré darle a la historia un final No consigo fingir